Hola mis amigos de YouTube, bienvenidos al canal. Este video se va a tratar de mis pañoletas que tengo yo, son pocas. Las vamos a usar como tops, como camisitas escotadas o como top. Son pañoletas, no sé cómo les digan ustedes, pañuelos, pañoletas, miren. Qué hermoso diseño, miren. Parecen labiales, la verdad no sé qué son. Son como pirámides, algo así. Miren, qué colores tan bellos. Esto lo compré en Adidas, me costó $3.99, súper baratos, con un collero acá creo que es de flores, miren. Y la otra es esta, miren el diseño. De los pardos con cadenitas, miren. No sé esas letras que dice, miren qué bonitas. Las cadenitas, el color azul fuerte. Esta igualmente $3.99. Y esta que ya la tenía también, ahí mismo la compré. Estas son de plumitas, bellas, plumitas rosaditas, amarillitas. Miren, está súper largo, miren. Este también me costó $3.99, ya tiene tiempo. Y esta la compré en la sequen, en la segunda. Miren el color. Es como cadenitas también, con coronita, miren. Está bien delgadito. Pero mira qué bellos colores, rosadito. Esta creo que me costó como uno y algo, $2, algo así. Súper bonita el color. Y esta también la compré ahí mismo. En la sequen, en la segunda. Miren qué bonitos. Son como flores, arbolitos, un caballo. No sé, son como... No sé, no sé, no sé. No está muy bien, pero... Son árboles, como caballos, algo así, castillo. Miren, está bonita el color rojo. Este lo compré también en la segunda, como les dije. También me costó como $2. Y vamos a ver, a probarlos como... Yo les voy a dar como... Esta se pueden usar. Esta como es más corta. Esta la puedes usar en el cabello. Yo me las pongo así. Miren, la pongo así. Está así, larga. La vamos a doblar así, cruzada. Así como un... Así que quede cruzada. Miren, y lo pongo así. Y me lo pongo aquí. Y así te lo puedes poner. Esta está muy bonita. Solita se está usando, miren. Miren qué bonita se mira. Así la puedes usar. O también la puedes usar... Como gargantilla o un asesorio aquí. Miren qué bonito. Así lo puedes usar, miren. Claro, con este outfit que tengo no queda, pero... Con otro sí quedará. O también lo puedes hacer más... Como más... Como... Más rollito. Y ponértelo como un tipo collarcito. Un tipo collarcito, te lo más raci, miren. También queda así. Con estilo de mezclilla. Con esto te va a ver muy bonito. Y también esta que es un poco más chiquita. Igualmente le haces así. Esta yo la uso así. Esta la uso también por asesores para mi bolsa. En un video que les subí, lo hice como asesores de mi bolsa. Miren. O también te lo puedes poner aquí en la cabecita, como les digo. Miren qué bonito, miren. El asesorio. Miren qué bonito queda. Y este es que lo que sí me queda con el mi alfi que tengo aquí. Es como tipo rosita, miren. Está muy bello este. Y como les digo, lo puedes usar así. O lo puedes usar como tipo dadema. Que es aquí, miren. Así. Y te quita los ganchitos. Quita los ganchitos. Y me lo muevo aquí. Así te lo pones y te lo muevas aquí. Sujetándote el pelo. Y así, miren. Qué bello se mira, mira. O también, como les dije, también aquí lo pueden usar como collarín. Miren, así suena para tu cuellito. Así, miren. Se ve muy bonito también. Ok, chicas. Y estas que son más largas las voy a usar como top. Son estas tres. Ahorita les voy a enseñar cómo quedan. Ok, chicas, miren. Esta es la azulita. Me la puse así. Muy bonita. Me la amarré aquí. Queda muy bonita también por detrás. Y esta es larguita. La puedes poner de dentro o para afuera, miren. O también si la quieres más corta, permíteme. Permíteme poquito. Así tienes estómago que yo no tengo. Pero si quieres enseñar ombliguito o cinturita. Mira, así queda. Muy bonito. O también la puedes poner al revés. El monito para adelante y lo de adelante para atrás. Bien, llego. Miren. Queda muy bonito, chicas. Esto para ir a la playa y así, o si para salir, si te quieres atrever más, lo puedes usar así. Voy con el segundo. Esta es la segunda, miren. Qué bonito color. Rilla bien bonito. Bien suavecita también. Igualmente es larguita. Pero a esta le puedes subir por dentro. El pantalón. Igualmente te la puedes subir para adentro. Permíteme, chicas. Un poquito más corta si la quieres. Igualmente. Como un top. Miren. Ok, voy con la segunda. No, con la tercera. Esta es la última, chicas. Miren, le hice un moñito aquí. Y me lo hice como tipo brasier. Miren. Que queda así. Muy bonito también. Y así lo quieres más, como más cortito, lo puedes subir más cortito. El moño, pues. Pero a mí me gusta así. Porque me tapa un poquito la estoma. Que yo no tengo. Miren, se ve muy bonito. Muy bonito que se ve. Así es, chicas. Esto fue todo de pañoletas. Espero que les gustó. Y si ustedes tienen pañoletas, que las realicen. Que les saquen provecho. Que no las tengan aguardadas. Porque son súper baratas. Y como les digo, lo puedes usar para el pelo. O para también para como top. O también para el cuello. De muchas maneras. Todo, chicas. A mí me gustó esta. Pero, como les dije. Solo para la playa traerlas. Para en la calle andar así en el mall. Creo que no me atrevo. Solo para la playa. Así que es todo, chicas. Bye.